Miren como que estamos mi mamá, miren como que lo tenemos, miren, entonces ese hombre en realidad no se merece eso, él no puede estar pagando lo que están haciendo los otros, porque son los de alto rango que están abusando de uno, él recibe orden y tiene que copiarla, pero en verdad nosotros tuvimos que ejecutar, porque ahora mismo nosotros somos los que estamos corriendo peligro. ¡S viewers! ¿Se ha complicado? Tócale ahí, tócale ahí que está ahí